Placer de estar con alguien, con un referente del rugby, no solamente provincial, sino que nacional. Así que, muchísimas gracias por estar presente. La verdad que esta historia que contamos, que tiene que ver más allá del presente, de lo que se va a jugar, que ya estaremos hablando, es la linda locura que tenés vos con el rugby. Pero ahora contame, ¿quién te metió en todo esto? Amigos, básicamente, porque yo iba al colegio con dos amigos que jugaban en rugby, uno jugaban en rugby y otro estudiante, y fui a un entrenamiento en estudiante, después me llevaron a un entrenamiento en rugby y volví a estudiante, y ya me quedé en estudiante de mi barrio, y ya me quedé ahí y de ahí. Siempre pasan cosas con la formación de un atleta, cosas que te marcan, cosas que reflejan un poco el camino. Si tenés que hacer un top 3 en ese recorrido de inferiores, mojando un poquito en primera, ¿quién te marcó a vos? ¿Entrenadores, jugadores? Sí, básicamente entrenadores acompañando junto con la familia, que los entrenadores te hacen entender del sentido de la amistad, hacia dónde es el norte, que ser jugador de rugby activo dura muy poquito, pero después quedar un... o sea, ser deporte y ser deportista son dos cosas distintas. Por eso creo que si uno entiende hacia dónde va el deportista, es una manera de vivir. Por eso es muy importante por ahí la edad formativa que uno por ahí no significa de más grande, que a mí me ha pasado ahora, no sé yo, con familia más grande y viendo el esfuerzo que dejó esa gente para con nosotros, completamente desinteresado, y nos marcó para toda la vida. Es mi grupo de amigos de toda la vida, hay norte y por ahí uno piensa que estudiaría cada persona en esta situación y es espectacular. Hay un tema que escucho mucho y por el crecimiento que ha tenido la disciplina, el sueño de Europa. En tu caso personal, ¿la experiencia viene cuando vos lo deseas o será por tu rendimiento, se da por tu meta? ¿Cómo fue eso? No, yo era muy chico que me gustaba tanto y soy muy autoexigente. Me planteé que quería jugar primero en algún seleccionado, jugué el seleccionado provincial, después vi que viendo otros partidos de otros seleccionados me di cuenta que no era diferencia y quería jugar en un seleccionado nacional, me entrené mucho para eso, con ayuda también de mucha gente del club y de la Unión. Después dije, ¿por qué no jugar en Buenos Aires? Me fui a Buenos Aires y ahí dije, ¿por qué no jugar en Europa y por qué me quería ir a Buenos Aires? Fue un posgrado, nosotros le decimos a la generación dorada y muchos jugadores en mi disciplina, decimos que Europa nos da ese saldo de calidad que en todo concepto me parece, ¿no? Sí, tanto sea vivir solo, hacerse cargo laboralmente, porque más allá de que uno va y disfruta lo que hace, puntualidad, exigencia, proligidad y demás, y después obviamente el desarraigo, el exilio voluntario, le llamo yo, es durísimo. Hay un tema del crecimiento de la disciplina, a lo personal es admirable lo que se ha modificado en estos últimos 10 años, y me pasa, comparado con nuestra disciplina, que nosotros por ahí le ganamos a la NBA, la generación dorada, por ahí le ganamos. En el caso del crecimiento de la NBA argentina también le ganan los monstruos, le puede ganar o perder, pero más lo que perdés que lo que ganás. Para que la gente entienda que ellos están en otra dimensión, como lo está en la NBA, vos le podés ganar la NBA, pero no quiere decir que nosotros seamos mejores que la NBA. Nosotros crecemos con la disciplina, pero del otro lado hay miles que crecen con la disciplina. ¿Qué le tenés para eso? Sí, hay cosas, hay varios puntos distintos, es decir, yo creo que al menos en mi experiencia personal, y escuchando gente que sabe muchísimo y que ha tenido un excelente recorrido, parte humano, deportivo y demás, creo que se gana muy poco, se pierde muchísimo más. Y ahí es donde uno se forma el carácter y donde uno aprende a ser paciente, donde uno aprende que hay un camino que recorrer. Eso hay que decirlo porque acá se pierde mucho más y que se gana. Es así. El tema es cuando uno mira el retrovisor, esas derrotas, finalmente, si uno la sabe capitalizar, son victorias totalmente. El eslabón del All Black, un ejemplo para nombrar un equipo, es un escalón literalmente más arriba del eslabón. Y después está el ejemplo que daba la NBA, lo mismo que esto, es decir, la liga muchísimo más fuerte. Lo que ha cambiado por ahí, que hace que se le pueda competir, es... Antes el deportista argentino se apoyaba mucho en la imagen del virtuoso, el... O sea, qué sé yo, viendo el caso de Messi, de Manu, creen que el loco hace giruleta. Hay un montón de horas dedicadas al mismo estilo, a hacer lo mismo, a la metodología... El estragamiento invisible. Claro, lo que se ha hecho ahora, a través de mucho esfuerzo, de muchas disciplinas, es entender de qué se planifica, se trabaja, se determinan perfiles, roles, puestos, tareas... Y a partir de eso, se puede trabajar a largo plazo, porque antes acá era... Esperemos una camada buena. Esa camada buena viene trabajando la día en él. Claro. Totalmente, totalmente. Y a raíz de lo que vos comentabas, de perder y ganar, justo escuchaba el tema de Pepe Sánchez y Manu Ginobili, que ellos no ganan... Hasta los 17 nunca habían ganado ningún torneo ni local, ni... Y muy viejo de ganar un torneo local. Muchas veces, como padres, exigimos que los chicos sean campeones inferiores, y muchas veces se pierde alguna... algunas cosas de esas. Pero antes de meternos en el 7, me gustaría que me cuentes el momento de la ciudad, porque yo que tuve la suerte de ver el terreno, de ver ganar al equipo de estudiantes, y ver ese crecimiento, para significarlo, porque, que lo diga yo, que quizá entiendo poco de la disciplina, pero me llamó la atención. Primero, en poco tiempo la evolución. ¿A qué atribuyo eso? Y lo que hablábamos recién, acá hay un trabajo, al menos hablando de estudiantes, en otros clubes pasa lo mismo, digamos, un poco la diferencia de cada dos de los jugadores, pero en estudiantes no es el trabajo del 2023. Esto viene desde hace mucho tiempo, mucha gente poniendo y proyectando el club, sabiendo hacia dónde se quiere ir, cómo, y muchas veces sin objetivos de resultado. Lo que buscaban era, mirá, andemos a la base de jugadores, vamos hacia este lado. Un salto de calidad. Claro, sí, sí, sí. Obviamente, después de este año, sin quitarle mérito, porque es brillante lo que han hecho, digamos, pero esto viene desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos años frente al 7? Este será mi quinto, contando la pandemia que no se pudo. Ajá. Así que, bueno, vamos a estar ahí. Cuento, yo a veces me pudo pensar, una cosa es jugar de 15 y otra cosa es jugar 7. He visto el 7 y yo veo un esfuerzo realmente increíble. Y es algo, ¿cuánto tiene que ver la cabeza en todo esto? Y todo, bueno, todo. Obviamente que yo no puedo querer correr los 100 metros ni segundo porque no me dan. Pero los chicos, la preparación que tienen. Nosotros hablamos de reatletización porque es otra disciplina, completamente distinta. Son carreras mucho, distancia mucho más larga, la aceleración es distinta. Casi se podría decir que la morfología del jugador es distinta. Se buscan poderes altos que corran rápido. Algo porque la obtención aérea del juego, que es del 90%, 95%, a través de la salida, que se hacen de droga. Los jugadores generalmente buscan recibirla del aire y recuperarla, por eso se busca el juego aéreo. De que el jugador tenga altura. Y después la velocidad. Claro, la carga técnica y física es tremenda. No, no es. Yo no sé. Yo lo veo a los chicos. El entrenamiento que le damos, no sé cómo. ¿Y cómo trabajas las cargas? Porque es un entrenamiento, para mí, debe ser totalmente diferente. ¿Cómo lo manejas tu estafa, todo eso? Y nosotros, como decías vos, nosotros tenemos un componente importante de la parte mental. Ok. Porque trabajamos algunas cositas que yo he ido sacando más de la marina que de otra cosa. Porque entrenamos el cerebro continuamente. Es decir, los chicos dentro del campo, una vez que pasan la línea, no tienen derecho a caminar. Porque la cabeza tiene que entender que dentro de un campo no camina. Y, a partir de eso, tenemos bloques de entrenamiento, donde ciertos bloques yo sé que van más hacia el trabajo del bloque control, la disciplina, el buscar un poquito más. Acciones de juego donde se pueden terminar porque es interesante lo que se vio. Pero otras cosas que se busca un poquito más para ver en ciertos perfiles, apuntando al segundo día de competencia, cómo va a reaccionar ese jugador bajo estado de fatiga total. Y si siente algún tipo de cohesión grupal para decir, bueno, yo voy por él y me juego por él correr un poquito más. Todas esas cositas van todas a nuestra vista. Es tremendo. ¿Lograste conformar un buen plantel? ¿Todavía estás en selección para los doce? ¿Ya tenés los doce? ¿O estás definiendo? No, no. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos días antes? ¿Cómo lo manejas? Todos los años va cambiando. No puedo decir que todos los años es igual porque dependemos del torneo regular. Ah, ok. Las cargas que tienen semanal de esas cosas. Estuvo el torneo del interior y ahora está la final de nacional del club, este fin de semana. Claro. Sí, sí. Es decir, hay jugadores, ahora no hay ningún jugador que esté en eso, pero terminaron hace dos semanas de jugar todos los chicos. Por eso por ahí hay una semana de descanso, la otra donde se regulan las cargas, donde se va un poco más la parte analítica del juego y no física. Sí. Totalmente. Siempre hablamos de doce jugadores, ¿no? Son doce en el plantel. Son doce en el plantel. En el plantel son doce. Son doce. Parece poco, ¿no? Para la exigencia. Para el peligro. Parece poco. Parece poco. Si tenemos que pensar, hay equipos que se preparan para el torneo específicamente. Entre Ríos, ¿es uno de los equipos o hay dos o tres equipos, un top tres del país que me puedan nombrar que me dicen, vienen listos para ganar si quieren este torneo? No, no. Yo creo que no. Si bien se juega siempre ahí, somos seis, siete, ocho, con todos los equipos que estamos ahí siempre. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Urne, de Noreste, Entre Ríos, pero está siempre ahí. Es decir, eso hace que los torneos que han jugado que son de alta exigencia y la preparación de los jugadores, hay otros torneos que tal vez en agosto no jugaron más. Después tienen tiempo de preparación, pero la mejor preparación es la competencia. Entonces, digamos que este es el torneo previo, no hay torneo más importante, lo que queda es ya después representar al país en Sudamericano o lo que fuera. Claro, sí, sí. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. De acá sale, siempre es una visión para preseleccionar para los Pumas Sebel o es un torneo de suma importancia, pero que no lo detectan ya en... Sí, hay un trabajo que hace jugar que tendría ese manual o mensual siguiendo jugadores, pero ver el jugador en una competencia como es el Sebel, se puede determinar si... en Argentina. Claro. Bajaron el avión, se sumaron al plantel. Pero es una belleza porque el torneo, como decías vos, de más alto nivel, después hay que jugar con el Seleccionado Nacional o en Sudamericano. Para cerrar, ¿a quién agradecerías todo tu recorrido sin tener que detenerte ese volador? Fui esto, por esto, por esto y por esto. ¿A quién le agradecer? Sí, mucho a mi familia, sin duda, y a mi viejo, a mi hermana, a los amigos que me he cruzado, tanto sea afuera como acá, obviamente, a mi club formador, a la Unión que me ayudó mucho, a otros clubes y otros amigos que he hecho, pero viste que difícil por ahí decir nada de esta persona porque, no, obviamente, central mi familia y toda la gente que he compartido y que me ha ido enseñando, si uno está atento, hacia dónde van los buenos tipos. Bueno, placer, agradezco tu humildad, bueno, me parece la humildad de lo grande, y de nada, que tu recorrido y éxito en el Seven, y la gente ha sido un gustazo. Gracias, Chuzo, y sí, siempre miraba porque es interesante por ahí la entrevista hecha por deportistas, porque hay una mirada, un detalle, preguntas, cosas que es muy interesante ver a deportistas y hemos entrevistado por un deportista, por eso, estamos muy felicitos. Bueno, 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 gracias, gracias. Gracias.